La tercera victoria consecutiva, lo licitaba a este grupo. Sí, la verdad que lo necesitábamos, teníamos una mala noche y bueno, ahora por cierto se lo tengo dando en el resorteo. Por ahí sufrimos mal en la cuenta, pero hicimos algún destino más, pero bueno, vamos a estar juntos y estamos muy contentos. Ahora vamos a la entrada y queremos seguir ganando. ¿Por qué se les cortan de otro partido? Porque por momentos no podemos manejar la pelota y lo venimos con mucho pelotazo y bueno, después de un último minuto encontremos un buen espacio y fuimos manejando tranquilo. ¿Puedes recordar las frases que pusiste en la red social, Twitter? Salí con otra caída, le invitamos a algo que nos levantamos. Gracias.